¿Qué pasó con Pamela Bill, Sebastián? Bueno, Pamela Bill está siendo duramente criticada en redes sociales por un video en el que se la ve bailando y vapeando con su hijita. Veamos el video. Bueno, ese es el video que le está generando críticas a Pamela Bill. La hija bailando y vapeando todo esto ahí con la supervisión. De Pamela Bill, de hecho, ella lo publica en redes sociales y eso también es lo que la gente está cuestionando. Tenemos los comentarios de la gente. No le pidió permiso a la gente. No le pidió permiso, entonces la gente empezó a comentar lo siguiente. Dios mío, cómo esa niña ya fumando, dicen acá, destrozando los pulmones a tu niña. Y encima lo mostrás como si nada. Qué pena, le dice alguien. No puedo creer que le des esa porquería a tu hija, Pame. Ni quemó bien sus etapas de esa niña, esa nena. Lamentaba acá. Otro dice, te sigo siempre hermosa, pero esta vez la piqueaste fiero. Tu hija es todavía muy niña para que la expongas tanto de esa forma y vapeando a su edad. ¿Cuál será el siguiente paso? Un cigarrillo, un porro, pepas o jalar. Que seas su amiga no te habilita a ser en exceso permisiva. Cuida tus pasos, que tu hija te observa y los perfecciona. Le decía alguien en redes sociales, esto es un poquito de lo que recibió Pamela Ville después de subir este video. Le criticaron ya luego que suba un video con su nena menor y que en el video, uno, la nena esté vapeando porque dice que se va a quemar los pulmones y después ya va a jalar, ya va a consumir pepa y lo que sea. Y también le criticaron los pasos ahí atreviditos que supuestamente hace la nena en el video. Digamos que no es la primera vez que la critican a Pamela Ville con sus hijos porque varias veces y hace años ya que ella siempre sube videos con su hija y su nene también que es menor y siempre yo también. Noté que ella le explica un poco a su hija, así en la manera que la hace vestir, en la manera que la muestra, sabemos bien que hay muchos hombres morbosos, por ende siempre queremos cuidar a nuestra princesa, es lo que yo no entiendo, pero cada uno con sus cosas. No, no, claro, cada uno con sus cosas, pero hay que tener cuidado. Claro, claro, claro. No se tratan de menores. Que no, José.